¡Es motivo de honda satisfacción echar aquí un gran mojón! ¡Felipe! ¡Oye, que no tengo papel! Pides el Instituto de Nos. ¡Flegiu! Fins al Furbons, Editorial Ancla. Que puede dar muchos problemas a España. Su nombre ya se menciona, es Elena de Borbón. Elena de Borbón, tiene sentido del humor. Tiene gran fuerza en su interior y en su mirada. ¡Va, boys! Una canción de la Elena de Borbón, ¿eh? Elena, querida, si per ser princesa t'han de fer una canción como esta, casi casi que es mejor que te facin un libro domográfico que se diga Fins al Furbons. ¡Qué buenas con los Reus! ¡Ponta! ¿Vostè coneix bé el rei? Sí, 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 coneixo molt bé el rei. Porta tot el que casa, perquè ho cuini, perquè ho posi el menú... I, bueno, fem de dubtes metjars de totes classes. L'alefant li va portar? L'alefant també ho va portar. Vam fer suc de trompa, vam fer caldo de trompa i l'hustit de trompa. I va sortir molt bo. Com definiria Joan Carles? Simpàtic, amable, afable. Un tio bononot. Fins als Borbons és passar de la decadència de la monarquia espanyola a reir-nos d'esa institució, que de fet és una de les pocos menys transparentes. I, finalment, el que un dibujant te hace és te cantar un sentimiento común que está en las calles y ese, sin duda, es, eh, uno de esos, sin dudas, es, pues, el patetismo al que está advocado en la casa real en estos días y que, sin duda, es bastante icónico. Nos, nos, no os riáis con lo que me está pasando, eh, porque nos, no estamos tan mal. Dicen que hay 38 dibujantes empalmados, pero el mío sí que está empalmado, no os el vuestro. Bueno, me llena de orgullo y satisfacción participar en este libro recopilatorio de humor, a ver si esta, que es la tercera obra que sacamos, llega también en una tercera república que nos vendría bastante bien. Y, pues, lo demás, nada, un saludo al rey del pescadito frito, que es el único rey en el que yo creo, un placer. Per a nosotros, el rey Juan Carles es un bon client de la casa que va vindre ya precedido pel seu pare en el seu moment, amb el cual nosotros gestionemos todo el seu patrimoni que tiene actualmente en este banco. Per a nosotros también es muy interesante el que de tan en tan vingui con el su amigo por escenas, con el cual, pues, bueno, pues, tenemos bastante buena relación con ella. Entrevista a don Francisco. Bueno, ¿qué pienso del libro este que han sacado de los borbones? Pues que lo compren lo más rápido posible. Porque dentro de poco le va a cortar la cabeza al rey. Con la guillotina. Corten la cabeza. Ella es un comandos que dedica en el mundo de los negocios, entre cometas. Así, para que os explicaré un secreto. Las obras en las obras, para plantar teléfonos, ya estoy bien disaúda que eran el rey Juan Carles. Oh, sí, 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 sí. En aquella época tenían mucha amistad. Yo recuerdo que él le demandaba un favor y ella corría a la forma de la mía y volaba. Ella enfosó. Sí, 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 pero bueno, tal vez no lo dice correcto. ¿Cuál le parece a nuestros asuntos? Dice, dame una Fanta. Dice, sin. Dice, no. In. Porque va a estar dentro. In. Fanta. La infanta. In. Porque va a estar dentro. Dice, ¿qué es el rey Juan Carlos en la Antártida? Un burbón con hielo. 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 se lo enfoten del rey, de la reina, de las casas reales, de los prínceps, de los infantes, de las infantes y de toda la colla de sapastres que los envolten. Porque nosotros hemos de tener muy claro que el único rey que hacemos caso es a la Rosa Rey, la que talla el bacallar. Hola amigos, soy el Duque de Caracol y estoy orgullosísimo de este libro que le han sacado a mis amigos los borbones. Se lo merecen todo. Son las víctimas de escarnio y de escrache y de toda esta gente que les hace daño. A por ellos, compradme los borbones, porque sin los borbones no seríamos nada. Hasta luego amigos. Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas